SNR Radio y Radio Planeta 1006.1 FM presentan LOSCRONISTAS.NET Un espacio para reflexionar sobre el género periodístico más cercano a la literatura Conducido por Cristian Espinosa Parra y Rubén Darío Buitrón LOSCRONISTAS.NET Para mirar, sentir, comprender y contar la crónica Todos los domingos a partir de las 20 horas Por SNR Radio y Radio Planeta 106.1 Saludos a todos, buenas noches Bienvenidos a LOSCRONISTAS.NET Este programa se transmite por SNR Radio, Radio Planeta 106.1 FM y Facebook Live Yo soy Cristian Espinosa Parra Hoy vamos a conversar sobre el cine de Paolo Sorrentino A propósito de su última película, Fue la mano de Dios Tenemos invitados maravillosos realmente esta noche Estamos con Leonardo Valencia, con Mateo Manfredi Y también con Miguel Molina Díaz, quien se nos va a unir en un momentito más Muchas gracias Leonardo y Mateo por haber aceptado estar aquí Y por conversar con nosotros en este espacio Si me permiten presentarlos brevemente Leonardo Valencia nació en Guayaquil en 1969 Residió en Lima entre 1993 y 1998 Los cuentos de su primer libro, La Luna Nómada Han sido incluidos en antologías de referencia internacional Sus novelas exploran un mundo marcado por el desarraigo, el exilio y la migración Como El Desterrado, El Libro Flotante, Cásbeck y La Escalera de Brabant Ha publicado los ensayos del Síndrome de Falcón, Viaje al Círculo de Fuego, Moneda al Aire Su novela, El Libro Flotante, fue traducido al francés por La Nouvelle Latila Y Cásbeck al inglés por Autumn Hill Books Fue elegido por el iFestival de Bogotá 39 Entre los escritores más destacados de América Latina Buenas noches Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Chris Ken, Leonardo, Mateo Disculpen la tardanza, pequeños problemas técnicos Pero ya estoy aquí, buenas noches No te preocupes Miguel, justamente estaba presentado Mateo Manfredi, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Nápoles De Orientale, magistrado en Archivística y Sistemas de Gestión Documental Por la Escuela de Archivística y Sistemas de Gestión Documental EsaGED de la Universidad Autónoma de Barcelona Y también es doctor en Historia de América por la Universidad del País Vasco Euskal, Erico Universitatia de Victoria Gasteiz Desde el 2015 se incorpora en el área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, desde Ecuador En el programa de Especialización Subarchivística y Patrimonio Actualmente Mateo es docente de planta Y coordinador de la maestría en Archivística y Sistemas de Gestión Documental Y Miguel Molina nació en Quito en 1992, escritor y abogado Es máster en Escritura Creativa Fue articulista en varios medios nacionales Ha recibido mención de honor en el Premio de Excelencia Periodística 2017 De la Sociedad Interamericana de Prensa Categoría Opinión Ha publicado cuentos en antologías y ensayos en libros colectivos y revistas Así como su poemario Postales y las Crónicas Poder de Bayú Actualmente escribe para Diario El Universo Y es profesor de la Universidad de las Américas UDA Antes de comenzar el programa Entonces vamos a pasar el trailer De Fue la mano de Dios y enseguida regresamos Amore non correre Non ti preoccupava Ti sei fatto grande Guarda tua madre Eternamente vogliere scavuti Fabi Fabi Evian No puedo. La realidad no me gusta más. La realidad es caída. Fabietto, es el tiempo de guardar el futuro. No es posible que esta ciudad no te haga un inventario ni de raccontar. No tenemos que entender lo que queremos hacer de grande. Yo pienso un poco a la felicidad, Fabián. Tú no. ¿Dónde está que tú seas libre? ¿Dónde está qué es? ¿Dónde está una cosa de raccontar? Sí. ¡Ele mail! ¡Ele mail! Bueno, siempre hablar sobre los directores, sobre los artistas que nos gustan, que nos han marcado, resulta un viaje emocional, ¿no? Porque nos lleva al hecho, ¿no?, de que nos gustan, porque nos han marcado en la medida en que hay cosas, ¿no?, de nuestra propia vida, nuestras obsesiones, nuestros fracasos, nuestras victorias, que vemos reflejados, ¿no? En este caso, en el cine específicamente de Sorrentino. Entonces, claro, este viaje emocional, por supuesto, comienza la primera vez, por cualquier motivo, ¿no?, por una recomendación de un amigo, por curiosidad, etcétera. Y ahora vimos esa primera película, ¿no? Entonces, personalmente, en mi caso, ¿no?, el cine, descubrí el cine de Sorrentino para comenzar este año, justamente con la película La Juventud, ¿no?, donde se narra, ¿no?, la vida de este músico de ópera, ¿no?, que está atravesando esta crisis vital y que decide no volver a tocar, ¿no?, hasta que viene un emisario de la reina Isabel para pedirle que vuelva a tocar una pieza que no había tocado desde hace mucho tiempo. Entonces, era muy fuerte, ¿no?, haber descubierto, ¿no?, haber descubierto, perdón, a Sorrentino, porque en la escena, cuando el personaje que es interpretado por Harvey Kutell se lanza al vacío y se suicida, ¿no?, en la película, yo recuerdo que estaba comenzando el año, ¿no?, y empezaban ya a botar los juegos artificiales en la calle. Yo no salí ese día, me quedé viendo la película y, claro, ¿no?, era como que por un momento incluso el mundo de afuera, ¿no?, le perteneciera también a Sorrentino, ¿no? Entonces, yo no sé, quisiera que ustedes me fueran contando cómo fue ese primer acercamiento que tuvieron con el cine de Pablo Sorrentino, cuál fue esa primera película y cuáles fueron las emociones que provocaron ustedes. Leonardo, si tú nos puedes ayudar. Sí, Cristian, gracias. Sí, yo creo que... Se escucha ahí como una resonancia. Sí. Tal vez si apagamos todos los micrófonos mientras Leonardo habla, no sé de dónde está saliendo. Ahí creo que se escucha mejor, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo creo que es una experiencia importante porque uno recuerda esos momentos de las películas que a uno le han gustado, ¿no? Bueno, fíjate, yo, Cristian, yo recuerdo que vi, yo viví en Barcelona todavía y vi la película, la primera película que vi de él era del 2004, Las consecuencias del amor. Las consecuencias del amor y lo que más me llamó la atención, pues yo era bastante escéptico con el cine italiano. Creo que había caído en una especie como de estado un poco extraño, ¿no? Porque no había figuras que repuntaran, ¿no? Más allá de ciertas películas como Cinema Paradiso que tuvieron mucho éxito. Y me sorprendió mucho esa película porque no parecía italiana en el sentido convencional de la palabra. O sea, es una película muy sencilla, muy seca, ¿no? Es un personaje muy secreto, ¿no? Ya estaba actuando ahí Tony Servilo muy secreto que estaba en Suiza y que hacía un trabajo medio oculto para la mafia. Y no me acuerdo más de la historia, no la he vuelto a ver, quisiera volverla a ver, pero lo que sí recuerdo era la plasticidad de las imágenes y concretamente una imagen que no se me ha borrado. Es más, es una imagen que transcurre en un, creo que es un aeropuerto. Entonces, hay una escalera eléctrica, pero estas no que suben, sino que van horizontalmente porque es un tramo muy largo y era un plano fijo en el que sencillamente Tony Servilo avanza con una maleta. Bueno, resulta que cada vez que estoy en un aeropuerto y veo una de esas escaleras, me acuerdo inevitablemente de la película. Entonces, esto para mí es muy importante porque ya me da una pista de lo que me gusta del cine sorrentino, ¿no? Que es una extrema plasticidad de las imágenes. Obviamente, hay una historia de fondo que lo soporta, pero sorrentino se da el gusto de escaparse y jugar con la imagen y eso finalmente es el cine. Así que esa fue la primera imagen que tengo de la película, como digo, desde el 2004, tengo que haberla visto porque se estrenaba en ese momento y fue una pura casualidad, no tenía mayor referencia sobre él y yo creo que el remate ya fue con la gran película de la grande belleza, la gran belleza, que eso fue ya una especie como de cima de su cine, ¿no? Ok, Miguel. Bueno, me parece que lo primero que yo vi de Paolo Sorrentino fue en el, debe haber sido finales del año 2013 o principios del 14 cuando todavía se proyectaba en los cines de Barcelona la gran belleza, ¿no? Es muy probable quizá que Leonardo me haya mencionado que existía esta película pero recuerdo que estaba muy ovacionada por la crítica entonces llegó un momento que me comencé a sentir mal de que no había yo ido a ver esta película de la que mucha gente que yo respetaba hablaba y también tenía este temor de que ya saliera de las carteleras porque me decían tienes que ver en sala esa película tienes que ver en sala, ¿no? Así que un poco imbuido por esta especie de recomendación general que yo sentía que había le dije a un compañero de la Universidad Autónoma en aquella época y fuimos a, si mal no recuerdo al Cine Verdi de Gracia que es mítico también, ¿no? Como lugar para este tipo de cosas y fui con dos amigos si mal no recuerdo y claro fue una cosa impresionante recuerdo que no que solo sentía que fue algo muy significativo pero todavía no lo podía procesar no me di cuenta yo esto tengo que verla más veces porque porque es muy fuerte lo que acaba de suceder y recuerdo que llegué esa noche a mi casa y de una sola tirada escribí un borrador de un texto que meses después me sirvió mucho para delinear una crónica que escribí sobre la ciudad de Roma y de algún modo digamos esa crónica y esa visita mía a Roma estuvo totalmente modulada por Pablo Sorrentino y su gran belleza ahora yo creo que con los años o con los meses porque fue muy inmediato me fui dando cuenta que que ya con esa película adquirí una admiración desbordante y creo yo que en el sentido estético en el sentido también de una cierta visión del arte y del paso del tiempo es un un referente que se me volvió primordial ¿no? Sigue no más Mateo Bueno el encuentro con el cine de Sorrentino lo recuerdo perfectamente era el año 2001 porque era el último año que yo vivía en Nápoles antes de conseguir la beca que me llevaría a hacer el doctorado en España y entonces coincide con este último periodo de mi vida en mi ciudad y la primera película era justamente en italiano se llamaba luego en più el hombre más y es una película que tiene muchos elementos en común con la última película es decir fue la mano de Dios en primer lugar es la primera película que roda Sorrentino y lo hace en su ciudad en Nápoles en segundo en segundo lugar tiene como objeto o sujeto el fútbol y no solo el fútbol esta esta mezcla entre este cruce de destinos que une dos protagonistas que tienen dos vidas completamente distintas uno es un futbolista que juega justamente en el Nápoles y otro es un cantante que tiene que es Tony Serville y esos dos destinos terminan teniendo unos puntos en común porque son dos vidas que terminan digamos en una crisis muy fuerte el cantante que tenía vínculos con la mafia etcétera etcétera abandona su carrera pero encuentra una una personalidad un yo mucho más fuerte en cambio el futbolista no logra su idea de tener un equipo con un hombre más y de allí nace el título de la película y de allí me me enganché al director a su forma de contar porque siempre sentí como tú mismo decías Cristian muchos puntos en común mucha identificación y en mi caso es muy íntima por ser yo napolitano y por haber vivido gran parte de la misma vida que él ha contado en su última película y entonces de allí nace esta fascinación que todavía no no ha logrado digamos decepcionarla gracias gracias mateo justamente le acuerdo una frase de orwell al respecto que decía sobre los libros que nos gustan pero creo que podemos pensarlo también por supuesto para las películas que nos gustan no tanto decía orwell porque nos digan algo nuevo sino porque nos confirman por qué somos como son en un artículo que escribió leonardo sobre torrentino sobre esta película que se llama la mirada secreta de torrentino leonardo habla de cuál es el momento para contar un trauma familiar y recurre a una frase de de roberto calazzo que dice que lo que nos es más cercano necesita un camino tortuoso para revelarse y habla de todo este viaje a través de la imaginación de toda la carrera que se ha cimentado Paolo Sorrentino para finalmente poder contar este hecho seminal que le ocurrió en su vida traumático por supuesto y que sin embargo a través de esta desgracia lo que finalmente hace al exorcizar de alguna manera estas sombras de sus padres es dar vida es renombrar esa muerte en forma de vida entonces Leonardo Miguel Mateo de alguna manera no sé me he preguntado yo si es que el artista en sí mismo de alguna manera lo que busca es escribir ustedes claro son escritores muchas páginas para llegar a contar o transmitir esa emoción de algo muy personal que les ocurrió alguna vez es decir que queremos solo a la final se hace toda una búsqueda vital para contar un momento una escena sí bueno fíjate me he quedado con la curiosidad porque yo no he visto lo que cuenta Mateo yo no he visto Lomo en Piu me gustaría ahora verla más con lo que acaba de contar o sea es una es una película sobre Nápoli porque después las otras películas ya no transcurren en Nápoli entonces esto es muy interesante porque va a ser un contrapunto importante o sea ver la diferencia entre la primera y esta última ahí se va a ver todo el trabajo del talento del director y la evolución tengo mucha curiosidad de verla ojalá pueda verla relativamente pronto pero yo creo que sí un poco Cristian por eso yo citaba esa frase de Roberto Calasso porque efectivamente el camino para volver algo muy cercano a veces es muy tortuoso y a mí me llamó eso la atención en la película de Sorrentino es decir como no se había visto salvo algún motivo la figura de Servilo y la figura paterna de Servilo es muy reveladora pero eso sí se notaba quizás en las otras películas pero nunca nunca percibí que había este tema de esta gran pérdida de los padres o sea de hecho una de las cosas maravillosas del talento de Sorrentino es que sus películas son muy diferentes son historias muy diferentes con papeles muy diferentes con una riqueza plástica en eso sí hay una unidad del talento de él una mirada muy plástica pero sí fue una sorpresa y creo que eso es parte del mérito justamente es una película yo creo que alguien que llegue a Sorrentino con esta película creo que quizás no va a captar toda la variedad de Sorrentino hay que ver las otras porque esta película claro corre el riesgo de que parecería que solamente se está centrando en el tema autobiográfico pero en realidad toda esa mediación de todas las otras películas previas hace que esta sea más reveladora todavía es decir como él no no se no se valió de una historia tan dramática inspirada en el tema de los padres es decir como él lo reprimió y esa especie como de represión es lo que conecta un poco con lo que yo decía que él no parece italiano mira yo una de las cosas que más recuerdo de un gran escritor italiano que se un poco ironizaba sobre la cultura italiana era Lampedusa otro sureño italiano que él se quejaba que la se creyera que la cultura italiana era toda de ópera melodramática y escandalosamente melodramática y no justamente lo que hace Sorrentino es mostrar esa gran contención hay un profundo espíritu melancólico y eso me parece hermoso porque es una contención artística genial y si yo creo que el tema del arte a veces es eso a veces confundimos solamente el contar algo directamente yo creo que Noel hace unos recorridos circulares bastante alejados para irnos acercando a la historia de hecho el mismo inicio de la película uno no se espera lo que viene a continuación de la película con inicio de la película esa escena de la mujer que va a ver al monachelo al monjecito ese supuestamente para que le ayude a dar a luz no tiene nada que ver con la historia que vamos a ver pero si construye un mundo de esa riqueza de los otros y esa es la parte maravillosa de Sorrentino si puedo si bueno mira con respecto a lo que tú nos preguntabas yo no soy escritor soy profesor pero no soy escritor novelista ni mucho menos pero me encanta tengo la fascinación del cuento es cierto bien como espectador y también como digamos contador podemos decir así a mí con respecto a lo que decía Leonardo me llamó mucho la atención una entrevista que hicieron a Sorrentino justo en Venecia este año cuando presentaba fue la mano de Dios ¿no es cierto? y en esta ocasión hay esas preguntas un poquito simplistas de los periodistas muy que no encajan y que están fuera de lugar y le preguntaron a a Pablo si ¿qué probó cuando murió Maradona? y me me pareció la última de las preguntas que se podía hacer con respecto a la película que estaba presentando y cuando se dice dar una a pregunta tonta una respuesta ser y y Pablo contestó se llama luto es una experiencia íntima individual que cada uno tiene que elaborar para luego poder hablar y y así introdujo el tema de la familia y de su luto del contado de la película entonces yo pienso que es una obra muy íntima muy muy íntima y yo tenía miedo que esta intimidad no la hiciera llegar al al público y sin embargo estaba equivocado porque su forma de contar y el uso espectacular que hace de la fotografía y además de un guión espectacular ha vuelto una historia íntima universal es decir realmente todos se han podido identificar incluso mucha gente que me dice oye sabes que he visto esta película pero no la quería ver porque se hablaba de Maradona y resulta que en cambio es muy bonita digo sí claro también esto era otro freno que le veía a la película porque digámoslo hay cierta actitud despectiva hacia de los intelectuales y hacia el fútbol y más aún hacia la figura de Maradona que luego lo podemos seguir hablando que es una figura extremamente compleja y si ha desencadenado toda esta historia algo divino tiene Miguel igualmente a través de la frase de Calazzo de que lo que nos es más cercano tiene un camino pues fortuoso para revelarse ¿qué opinas tú respecto a todo este viaje del que estamos hablando que ha hecho Sorrentino a través de toda su carrera para poder contar este hecho traumático cuando él era un adolescente? Cuando yo vi la mano de Dios una de las ideas que me vinieron a la mente es que hay situaciones ante las cuales uno todo lo que produce durante años son son pues maneras de prepararse y de entrenarse para afrontar un tema que es traumático me dio esa impresión porque el tema de la infancia es un tema recurrente a veces accesorio a veces tangencial a veces estéticamente maravilloso en ciertos puntos de la obra de Sorrentino por ejemplo recordaba que en la en esta serie que para mí es fascinante que él hizo para HBO el joven papa y que luego tiene una secuela llamada el nuevo papa es fascinante para mí es la mejor serie que las dos mejores series que he visto en mi vida pero el joven papa el protagonista es Jude Law y en el nuevo papa es John Malkovich y John Malkovich es un mundo post papa Francisco donde digamos todos los actuales traumas políticos culturales del mundo occidental están a la vista no en un papa que pierde la fe que tiene deseo que es el vicario de Cristo pero a la vez tiene que manejar una geopolítica una cultura de cancelación un mundo políticamente correcto y como el papa se enfrenta a esto desde una humanidad absolutamente descarnada es muy muy bello pero digamos en la parte de Malkovich hay un momento que para mí es interesante y es el trauma John Malkovich encarna al papa Juan Pablo III en un mundo post papa Francisco y está roto por dentro y cuando se descubre por qué está roto lo voy a decir como spoiler abiertamente es porque nunca logró superar la muerte de su hermano en la niñez de ambos y me resonó esa esa imagen de Malkovich siendo el líder de la iglesia católica pero roto por dentro por algo que le ocurrió en la infancia y como su transcurso como como de algún modo pensador del catolicismo cardenal obispo y demás está digamos marcado por eso pero fue la mano de Dios y qué chévere que se mencionó el artículo alumbrador de Leonardo porque siento que también hay una actitud frente al arte hay esa conversación fascinante con una de las leyendas del cine italiano en la que le reta al adolescente y de algún modo espero que Leonardo vuelva sobre este tema más adelante porque me parece que lo comprendió más a fondo pero para mí es un momento medular donde el personaje es él es el cineasta luego de tantas películas sobre Berlusconi sobre la grande belleza sobre Jude es decir hay un tema inmenso o digamos un temario inmenso en la obra de Sorrentino pero eventualmente hay una escena donde él aparece de cuerpo entero y es este este niño que ha perdido a sus padres pero debe levantarse y hacer cine y continuar la vida por tanto no sé a mí me me pareció en ese sentido la película absolutamente conmovedora siempre había el riesgo que mencionaba Mateo de que haya una intimidad que no pueda conectar pero claro creo que se preparó toda la vida para contar esta historia y a mí me conmovió profundamente me resultó también una película interesante por un último tema antes de seguir dando la palabra al resto o Mateo o Leonardo mencionó la melancolía pero claro con Sorrentino yo siento que la melancolía es como la posibilidad de volver al pasado para ver cómo éramos pero ya desde aquel en el que nos hemos convertido y ese juego es interesantísimo con Sorrentino Tony Servillo cuando es Jevgan Bardella está preguntándose que él cuando llegó a Roma quería escribir una novela sobre la nada y qué ha pasado con ese Jevgan Bardella del futuro en una vía Beneto que ya no es la de Mastro Neomi ni la de Claudia Cardinale ni la de Anita Egbert como que ese juego está ahí pero es lúcido es un juego maduro no es un juego ni para autodestruirnos ni para sobrejuzgarnos sino simplemente para evaluar la vida y bueno me encantó me encantó la película Sí fíjate este tema del fútbol yo también cuando vi que iba a salir una película que se llamaba Estata a la mano de Dío fue la mano de Dios y hablar sobre Maradona yo también al principio tuve la reacción de que yo no me interesa tanto verla no solo porque era Sorrentino dije voy a entrar para ver qué ritmo tiene a mí es lo que yo sinceramente a mí es lo que menos me importaba el tema del fútbol aunque estoy acostumbrado tengo familia italiana y todos son fanáticos del fútbol y todo está acostumbrado está rodeado de este lo que pasa es que no eran del Nápoles son de la Roma Mateo entonces de la curva sur además pero bueno entonces el asunto era que lo interesante de esto es la la enorme capacidad que tiene Sorrentino para la ambigüedad porque si te das cuenta esa frase tiene que ver con el famoso gol que mete Maradona pues este con el puño está hasta filmado y sale en la película pero la frase es tremendamente ambigua porque para mí tiene dos lecturas adicionales eso de fue la mano de Dios también tiene que ver con la tragedia que le pasa con sus padres o sea es decir esa especie de fatalismo esa especie como de tragedia o sea como que hubiera sido Dios el que le hubiera mandado la muerte de los padres cuando uno pierde a los padres uno no entiende por qué ocurre esto por qué alguien por qué tendría que ocurrir eso ahí pero además hay una tercera lectura en un director tan maniático en la exquisitez en los detalles es que él es como omnisciente en algún momento Sorrentino ha hablado mucho que le gusta a Flaubert y Flaubert era el narrador omnisciente por excelencia entonces de alguna manera también hay un juego ahí que él está hablando de que él como cineasta es una especie como de Dios para poder controlar lo que la realidad no puede controlar esa escena de la que mencionaba Miguel al final efectivamente es maravillosa hay un momento que esquiza dice es que no me gusta la realidad la realidad es insoportable no la soporto y el sueño del cineasta es convertirse en una especie de pequeño Dios entonces claro eso hace el título riquísimo de la película porque la puedes leer desde muchísimas perspectivas ahora que hemos tocado nuevamente el tema de la película fue la mano de Dios tú Mateo me comentabas que tu madre había sido amiga de de la madre bueno no recuerdo si me dice la madre o el padre de Sorrentino que trabajaban en un banco si nos puedes contar un poquito de eso bueno mi madre era colega del papá trabajaban en el mismo instituto bancario es decir el banco de Nápoli que viene representado en la película de forma impecable en el edificio histórico que se encuentra en la calle Toledo de Nápoli que bueno existe una otra historia que actualmente se llama calle Roma después de la unificación nacional pero para los napolitanos seguí siendo siempre calle Toledo como el vínculo histórico con España que tenemos y y sí o sea más allá del hecho que mi mamá conocía o sea esta película realmente a mí me toca puntos íntimos increíbles porque se refiere a mi infancia a la Nápoles de los años 80 que estaba en el momento en su peor momento histórico o sea eso hay que remarcarlo Nápoles en 1984 que es el año que Nápoles ficha Diego Armando Maradona Nápoles venía después del terremoto de 1980 un terremoto terrible que dejó algo como dos mil muertos era una ciudad arrasada económicamente con en la que se había desatado la primera guerra de Camorra que entonces la crónica en esta época es terrible yo crecía en un contexto violento como se ve también en la película el amigo de el contrabandista que se ve en la película y que es el piloto de la lancia que hace a los 200 kilómetros horarios esa es una escena que yo he visto un montón de veces porque Nápoles era el puerto principal del Mediterráneo del contrabandismo entonces veías estos barcos súper potentes que estaban lanzados a 200 kilómetros horarios en el Golfo de Nápoles perseguidos por la guardia de finanzas la policía y todo el mundo desde la playa hinchando a favor del contrabandista para que pudiera llegar a salvar su cargo de cigarrillos de contrabanda que quiero decir con eso que realmente lo que se cuenta allí me hace viajar con la memoria en el tiempo en las sensaciones ya la he visto cuatro veces la película cada vez me toca realmente la el meollo la médula del alma de los recuerdos de Stanáfoles que como te digo estaba en el peor momento de su historia por un lado pero por el otro como dice el mismo Pablo Sorrentino Maradona no vino a Nápoles apareció en esta mística y nada más que venir en una ciudad y la interpretó enseguida como la Argentina de Italia y por eso se ha creado una alquimía única entre Nápoles y Maradona una identificación una reciprocidad en el reconocerse que va más allá de cualquier cuento de historia de fútbol porque Maradona terminó encarnando un sentimiento de revancha de una ciudad abandonada que tenía pero que siempre ha tenido y sigue manteniendo un alma noble por haber sido en otra época una entre las principales capitales europeas recordemos que era la capital del reino de las dos Sicilias hasta 1874 o sea estamos hablando de 160 años Italia es un país muy poco y aprovecho ya que Leonardo decía que este director no le parece italiano Leonardo es cierto de hecho Pablo Serrentino es un director napolitano encarna una filosofía que una forma de ser una visión bien diferente de la de la italiana a pesar de que sus referentes cinematográficos sean totalmente italianos Fellini no hace falta ni siquiera citarlo pero en su cine podemos ver también Bertolucci podemos ver Héctor Escola o sea la escuela del cine italiano se refleja todo pero el alma napolitana se refleja así que sí hay un montón de cosas que puedo testimoniar que han sido sí o sea realmente él tiene esa capacidad de contarlas no le quiero robar demasiado tiempo pero todos recordamos todos no o sea los que tenían lo que él cuenta cuando se descubre que él tiene un amante y el papá tiene el amante y en el medio de esta tragedia que está viviendo la familia que la mamá se desespera que contesta al teléfono los hijos se enteran de todo lo que ha pasado entre los padres llama el colega del papá avisando de que se había pagado 13 millones de millones de liras y que finalmente Maradona había llegado a Napoli nadie iba a pensar que esto podía darse en algún momento de la historia de la ciudad había una actitud había siempre sueño pero la realidad era bien lejos de que este sueño se pudiera concretar y finalmente se dio y entonces allí empezó la historia de un grande amor que sigue existiendo hasta hoy en día fíjate si me permites hay una cosa sigue Leonardo por favor si hay algo que dijo Mateo que creo que es importante para mostrar el arte de Sorrentino mira a pesar del problema de la mafia de la camorra concretamente en Napoli la película no es toda una película sobre la violencia de ese tipo más bien si ustedes se dan cuenta hay una cosa exquisita en la película eso que muy bien dijo Mateo como hacen las lanchas cuando van a alta velocidad en el mar hacen tuf tuf eso sale en la película y esto es maravilloso porque probablemente de aquí a 20 años lo que nos vamos a acordar de esa película va a ser esa sensación la velocidad de una lancha en el agua fíjate tú eso es lo maravilloso eso es lo que queda de ese pequeño mafioso pues que traslada droga en lanchas de alta velocidad esa es la plasticidad de Sorrentino que además si se dan cuenta la película arranca con esa toma de esas lanchas justamente acercándose a Napoli entonces esa es la sutileza o sea esa capacidad y eso creo que es lo que permite la conexión porque no todos conocemos lo que bien nos ha explicado Mateo del contexto específico napolitano pero eso construye y son esos detalles los que hacen esa riqueza de Sorrentino esa capacidad para fijarse en esa pequeña percepción que se nos graba a todos ¿no? un poco para ahondar en el tema de los dioses yo creo que es un tema recurrente en Sorrentino y además abordado de muchas maneras ¿no? y claro si es que hay un cineasta que está interesado en los dioses a mí me resultaba como muy normal que la figura de Maradona sea recurrente para Sorrentino como lo es en Youth con Michael Caine ¿no? gran película están en alguien ya lo refirió están en esta especie de spa de retirada en Suiza y aparece Maradona ¿no? un Maradona decadente porque para Sorrentino me parece los dioses también tienen derecho a ser decadentes y simplemente una caricatura de lo que fueron en su momento me hacía pensar en Youth la posibilidad de dioses más en el sentido griego ¿no? con pecados con tristeza y claro yo se había percibido esa devoción porque la noche que Sorrentino en los premios de la academia sube a recibir el Oscar por mejor película no en ese momento por mejor película en lengua extranjera de la gran belleza él le agradece a sus tres dioses y dice que dedico este premio a Federico Fellini a Martín Scorsese y a Diego Armando Maradona es como un momento impresionante porque se lo ve emocionado conmocionado y y y está rezando a a sus deidades de algún modo en en las series papales también es aparece Maradona porque el secretario de Estado del Vaticano es es hincha del Nápoles y está en una además es un un cardenal viejo ortodoxo un un haz de la de la geopolítica y está en un bar viendo un partido en Roma y y un un mesero le hace la conversa y le y le saca algún comentario en contra de Maradona y el secretario de Estado Vaticano se se juzga que me parece que da un golpe en la mesa y le dice no te atrevas a mencionar el nombre de Dios en vano le da Sorrentino esta categoría de Dios artístico incluso en boca del secretario de Estado del Vaticano pero yo nunca me imaginé hasta hasta fue la mano de Dios que había digamos más allá de un juego estético en la en la evocación de Maradona y que definitivamente hay una anécdota que explica una visión del mundo es decir claro en la vida en la biografía Sorrentino no va al viaje con sus padres porque quiere ver a Maradona jugando y eso le salva finalmente pero me parece que ahí hay una lección aprendida en el caso de Sorrentino y es que los dioses también nos salvan y en el sentido digamos de de la literatura comparada yo no sé yo siento que muchos escritores de mi adolescencia operaban de ese modo es decir si yo pienso en esa época no puedo comprender mi vida sin haber leído 100 años de soledad en ese momento y me parece que como que hay un juego ontológico interesante que claro uno humanamente lo puede comprender como una gracia yo no soy futbolero no tengo mayor interés en los equipos excepto en el mundial y claro digamos partidos muy estelares más aún cuando cuando está el ecuador si me interesa un poco al menos por ver el marcador no tengo no sigo ningún equipo no me interesa me interesa muchas veces las vidas de ciertos jugadores porque me parecen alucinantes he leído bastante sobre Cristiano Ronaldo no sé si bastante pero he tratado como de seguirle el paso así como a Roger Federer en el tenis me parece que hay en ellos una una especie de 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 encarnación de Lulises a ratos o sea uno se puede ver a través de esas caídas de esas derrotas de esos resurgires que tienen grandes deportistas cuando cuando se se destruyen como el mismo Maradona y de repente igual uno ya no puede dejar de pensarse sin ellos pero en fin hay algo que me parece que volviendo a Sorrentino y los dioses está el tema de la fe o el problema de la fe alguna vez cuando pensaba en las series papales de Sorrentino yo pensaba que quizá a partir de la serie la lección para mí era que el problema de la fe no es un problema metafísico sino estético es bello creer que alguien nos cuida y en ese sentido el problema de la fe termina siendo un problema amoroso y para Sorrentino a ratos me da la impresión que hay mucho de eso el problema de la fe es un problema amoroso porque encontramos a alguien que nos ame y si nos ama nos salva y ese es un poco me parece como muchas cosas se dan en el cine de Sorrentino el Diego de la grande belleza también tiene sus dioses pero tiene digamos este recuerdo de juventud de que alguien le amó de que más allá de las farras más allá de haber escrito solo una novela de no haber vuelto a escribir nada alguien le amó en su juventud y es este recuerdo que de algún modo es el lugar feliz que él conserva ya en los años digamos de su envejecimiento así que no sé a mí Sorrentino me ha dado muchas lecciones mucho que el arte pero fundamentalmente creo que una actitud ante la vida me parece si tomando la palabra de Miguel justo había rescatado un breve texto muy cortito si me permiten se lo voy a leer de Eduardo Galeano sobre Maradona sigue por favor Mateo y dice justamente ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos y la lengua a los amos del negocio del fútbol fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas cinco minutos los dos goles más contradictorios de la historia de fútbol sus devotos lo veneraban por los dos no sólo era digno de admiración el gol el gol del artista bordado por las diabluras de sus piernas sino también y quizás más el gol del ladrón que su mano robó Diego Armando Maradona fue adorado no sólo por sus prodigiosos malabarismos sino también porque era un dios sucio pecador el más humano de los dioses cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas o al menos masculinas mujeriego tragón borrachín tramposo mentiroso fanfarrón irresponsable pero los dioses no se jubilan por humanos que sean él nunca pudo regresar a la anonimía multitud de donde venía la fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligada a ser la estrella de cada fiesta el bebé de cada bautismo el muerto de cada velorio más devastadora de la cocaína es la exitoína los análisis de orina y de sangre no delatan esta droga entonces esas palabras de Galeano a mí me fascina porque uno de los errores que que siempre se han hecho es juzgar la persona como separándola del del jugador y Maradona eso eso no se tiene que hacer con nadie con ningún jugador con ninguna persona es como si juzgáramos qué sé yo Bukowski como hombre y por el otro lado como artista o no sé Baudelaire también no sé las dos cosas se juntan son forman parte de la misma del mismo ser y y en Maradona Maradona ha sido víctima de toda una serie de factores y ahora a distancia de 30 años que dejó de jugar sigue encarnando esta este símbolo en el símbolo sí se pueden conjugar dos cosas el hombre y lo que representa y más allá de sus errores que él ha pagado como como hombre en su vida hasta muriendo muy joven yo recuerdo todos creo cuando Maradona murió no faltaban los artículos que salían en los diarios en los periódicos en donde se lo acusaba de villano por la parte moral por su drogadicción por su machismo por todo lo que hemos mencionado acá recuerdo había otro artículo en cambio los que lo alababan más bien había uno de Martín Caparrós yo recuerdo que contaba que al final de ese artículo contaba no me acuerdo creo que él decía que creo que se había ido Italia no recuerdo y que había dicho Maradona y todos decían Maradona entonces no impostaba que él no sepa hablar italiano porque solo diciendo Maradona entre ellos se entendía y finalmente ante toda polémica que había y que leía porque yo tampoco soy me interesa la figura de Maradona no me interesa tampoco mucho el fútbol trato de informarme lo que puedo pero no me interesa sin embargo yo recuerdo una frase de César Aira que de alguna manera creo que ponía solución a todo esto que decía no a mí lo que a mí me interesa a mí a mí Maradona me interesa por drogadicto lo que haga en la cancha es problema suyo entonces bueno es súper súper importante toda esta discusión en torno a los dioses a este dios frágil que es cierto aparece en la filmografía de Sorrentino claro en Youth nos recuerda pues Miguel sale este Maradona obeso decadente hay esta escena preciosa donde Maradona está haciendo cascaritas con una pelota de tenis bellísima escena y otra donde está sentado y la cámara lo está enfocando en contrapicado desde los pies es decir desde los dedos gordos la barrigota y la cara de Maradona así también en la gran belleza hay este personaje de Sor María y sin embargo lo curioso es que pese a esta crítica incluso que llega a ser Sorrentino de esta de esta adoración cristiana que como sociedad profesamos a Maradona a esta santa de la película a esta versión joven de Maradona casi pura que aparece en esta película sin embargo hay algo de eso quiero decir hay algo en estos seres divinos deconstruidos en sus películas que sin embargo iluminan esa falta de fe en ellos mismos recuerdo que en la gran belleza hay esta escena donde llegan las garzas y se posan en el balcón y está Sor María sentada esta monja de 104 años que es como la madre Teresa pero creo que dos veces más vieja y ella le dice ¿por qué no has escrito otro libro? y él le dice porque estaba buscando la gran belleza y ella le responde ¿sabes por qué yo como raíces? porque ella dice que hace votos de pobreza y que duerme en el piso y le dice ¿sabes por qué yo como raíces? y él le dice no porque las raíces son importantes y basta y gracias a eso a estos momentitos donde estos seres divinos se rompen se desquebrajan se muestran frágiles y se exhiben ante los personajes ante esa sociedad a la que les rodean les permite a estos protagonistas que son parte de esta sociedad iluminarse porque es luego de eso descubrirse que el personaje de Gambarella descubre que la gran belleza era el cuerpo el amor de esta chica que le amó y donde nosotros como espectadores creemos que va ahora sí a lo mejor era volver a volver a escribir porque ha descubierto que la gran belleza estaba ahí y de hecho es igual de importante que estos dioses que aparecen están rodeadas de parafernalia de Oropel y de hecho en esta escena también de la gran belleza dice Sorrentino la voz en off en este caso de Tony Servilo los los momentáneos destellos de la vida cuando está describiendo toda esta parafernalia de los dioses y sale en primer plano la cara de Sor María subiendo de rodillas no recuerdo el nombre de la escalera ustedes me iluminarán al respecto entonces claro la escala santa la escala santa gracias Leonardo entonces claro la figura del dios frágil que de alguna manera nos permite pues les permite a los personajes volver a creer en ellos mismos me parece que era Vargas y Dios en algún ensayo que decía nosotros creemos en dios porque desconfiamos de nosotros mismos entonces creo que a lo mejor por ahí también va aparte de todas las lecturas que también han dado ustedes sobre estas figuras divinas en el cine de Sorrentino sabes que hay algo también que valdría la pena hacer notar bueno yo no me he visto todas las películas de Sorrentino me las guardo para irlas disfrutando de a pocos pero las que he visto me las he visto varias veces y hay una hay una cosa interesante en el el tema de los personajes mayores y ancianos pero claro es muy curioso esto habría que volver a Gambardela pero acá también ocurre fíjense los padres de Esquiza es curioso son ya mayores son ya mayores y pasa también con Gambardela son adultos o ancianos con un espíritu adolescente fíjate tú inclusive Gambardela esto a mí me costó entenderlo porque al principio parecía que solamente le obsesionaban las personas mayores pero no estas personas mayores están deambulando o sea el caso de Gambardela es un adolescente está buscando cosas la tremenda broma que le hacen los padres de Esquiza a la vecina de que le ha llamado un famoso es una es una broma adolescente como los chicos que tocan los timbres en las casas entonces es curioso esa combinación esa combinación sobre los ancianos que todavía son muchachos es otra lectura de los dioses pero dioses humanos entonces esa fragilidad esa ternura los hace hermosísimos y perdón el paréntesis pero a mí esa escala santa yo tengo muy malos recuerdos porque mi madre me hizo hacer esa escalera santa horrible de rodillas entonces hay que subirla de rodillas pero bueno son bromas o sea si tú te das cuenta en el fondo lo que hace Sorrentino es tomar esa cosa de la mayoría de edad pero con ese espíritu de humor es algo tremendo en el caso de él y que da otra lectura sobre su cine con respecto al tema de los ancianos Leonardo y considero personalmente que uno de los personajes más poéticos que está en fue la mano de Dios es la señora gentile vieja gorda que come la mozzarella y pasa el rato insultando a todos los parientes y que todos la odian hasta pegarle justo en el momento en que Maradona está metiendo el gol del siglo y es la única que logra distraer el público bueno porque toda la situación que se está dando en el momento del entierro de los padres de Fabio Fabieto Esquiza es la única que le transmite un sentimiento de humanidad de duelo y de repente ella que no sabe hablar italiano cita Dante Alighieri el primer canto del infierno diciendo permés Iván en la cita dolente a través de mí se pasa por la ciudad del duelo y allí es increíble porque además la actriz es fenomenal porque pasa de esta brutalidad así a una actuación recitación de la de la poesía como una niña de del colegio que aprendió la poesía de memoria y se la dice para decir sé lo que estás pasando en este momento y contrariamente a todos los demás que le dicen cualquier cosa digamos formal llora que te hace bien desahógate y la tía Patricia no pudo venir porque está en el psiquiatra y cosas por el estilo la única que tiene la humanidad es la más brutal y allí hay todos esos aspectos que que hacen muy napolitano el personaje o sea los napolitanos somos así somos bromistas como los padres no dejamos de hacer brom incluso a mí eso me me pasa factura aquí en el Ecuador los estudiantes cuando hago broma me hacen las críticas diciendo el profesor es sarcástico pero lo hacemos porque lo hacemos porque lo tenemos no es para ganar de ofender o sea es una forma de de reciprocidad brutal porque el napolitano es brutal y yo he visto la película tanto en italiano como en español en español pierde un montón porque grande parte de los diálogos y sobre todo el de Antonio Capuano final pierde de brutalidad en italiano es mucho más tajante porque está en napolitano y finalmente tenemos esta poeticidad que la sacamos en el momento menos esperado entonces la señora argentina a mí me encanta como personaje me he quedado pensando mucho en lo comentado los personajes viejos como la la señora que es golpeada fue la mano de Dios pero es realmente poético por ejemplo pensaba en la película Loro de Sorrentino que es una película sobre Berlusconi y hay un tratamiento que a mi juicio es fascinante porque porque está Berlusconi humanizado y a la vez no se descuida de hablar de todos sus vicios de sus pecados absolutamente execrables es un Dios no es un Dios del fútbol es un Dios de la política le odian pero igual él sigue ganando las elecciones él sigue controlando espacios de poder inmensos en el digamos en el transcurso de la película y a la vez es frágil a la vez es frágil hay momentos como absolutamente conmovedores de este personaje que encarna a este Berlusconi tan controversial pero de repente este Berlusconi también digamos nos habla desde su humanidad y eso me parece como bien interesante porque es muy probable que entre sus lecturas creo yo me atrevo a pensar Sorrentino haya se haya detenido en lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade en el sentido de yo pensaba un poco a propósito de Domingo de Resurrección yo digamos me mantengo muy laico ante todo en la vida pero es interesante digamos esta explicación de Eliade respecto del estudio de las religiones de la India y de las de Occidente de cómo la religión funciona precisamente porque revive el momento creador del mundo en ti y un domingo de Resurrección es eso así como verlo a Berlusconi siendo humano no este hombre poderoso este hombre que hace lo que le da la gana que controla el fútbol los medios llega a ser el presidente del gobierno en Italia pero a la vez es frágil hay como una especie de renacer desde lo frágil pero hay un renacimiento nos podemos ver allí y así son los dioses de Sorrentino en Maradona está ese discurso que es alucinante cuando es probablemente el discurso más importante de Maradona como digamos desde sus mensajes es la pelota no se mancha y allí él confiesa que ha hecho mal que se ha autodestruido que su vida en general no puede ser ejemplo de nada pero la pelota no se mancha el mensaje es claro hay algo allí que digamos más allá de sus errores en eso podemos renacer permanentemente entonces me parece que al menos yo he compendido en las películas de Sorrentino a través de las imágenes de los viejos este fascinante director de ópera que es Michael Payne el actor es eso también hay una fragilidad de una juventud como intrínseca de repente un trauma pero siempre una actitud ante la vida que creo que es la de Sorrentino al final y es que algo hay que nos permite retomar el paso él finalmente encuentra un motivo para anotar esa última ese concierto ante la reina Isabel ante la familia británica él ya no quería dar siempre hay un motivo allí esperando por nosotros y no lo jamás lo diría desde la autoayuda sino simplemente como desde la certeza de la complejidad del mundo por eso me parece a mí que si bien le interesa a Sorrentino el tema de los dioses no en diosa no en diosa una de las escenas más fascinantes es Gambardela cuando se enfrenta a Estefanía en esta reunión social en la gran belleza y ella le dice tú ¿tú qué haces? yo he escrito 12 libros yo milito en el partido yo estoy a favor de estos grandes ideales de la izquierda estos grandes ideales a favor de un mundo mejor por poco porque la izquierda tiende obviamente a proponer un mundo mejor y Gambardela desde una desde un sarcasmo absolutamente contundente le dice mira tus libros ellos han sido financiados por el partido ¿no? déjanos en paz déjanos en paz estamos tranquilos entre amigos ¿por qué tienes que venir a pontificar aquí? no estamos ya para eso creemos en esas cosas pero nosotros estamos ya sobrevivir es mucho por poco ¿no? ya sobrevivir a la vida y me parece que esa actitud de no enviosarle al partido porque el partido en América Latina y probablemente en Europa a veces también se convierte en un dios que pontifica que pone verdades absolutas en el cual hay que creer con fe ciega ¿no? no se permite la crítica ¿no? es el fanatismo de los dioses el fanatismo de las religiones Sorrentino se aparta de eso ¿no? hay un humor un sarcasmo y una mirada que me parece es absolutamente dialéctica también con los dioses Sorrentino no enviosa a los dioses los dialectistas me parece si me permites eso del sagrado y de lo profano así como lo explicas tú perfectamente eso es muy cultural o sea eso es muy y vuelvo a repetir muy napolitano porque Nápoles es una ciudad en la que se ha habido un proceso sincrético digamos así entre el paganésimo de la época romana griega y el catolicismo o sea el catolicismo nunca terminó de arraigarse en Nápoles sino que se ha mantenido una visión pagana una interpretación pagana del cristianismo y eso se manifiesta en muchas cosas entonces en muchas tradiciones que tenemos la del percés benapolitano el percés benapolitano tiene una comisión de elementos diabólicos para la representación del nacimiento de Cristo siempre hay el elemento profano que tiene que acompañar el elemento divino y en esto también volviendo a lo que decía Leonardo no lo puedes interpretar como italiano sino a la luz de otra cultura que está dentro de Italia definitivamente pero tiene una origen histórica mucho más remota que que sale de los tiempos de que de que éramos colonia griega así que eso eso es otra característica que en Nápoles todo se ha se ha seguido quedando a pesar de las dominaciones de los de los cambios políticos entre franceses españoles austrias terminando siendo italianos en los últimos 150 160 años pero todo tipo de historia ha venido arrastrando la parte de la anterior creando una identidad única y eso lo has dicho muy bien o sea la visión del sagrado y del profano yo la interpreto como muy cultural por parte de de Paulo Sorrentino y me encanta que se transmita que llegue este mensaje quiero agradecerles a todos se nos ha ido el tiempo y nos queda tanto por hablar quiero agradecerles a todos Mateo Leonardo y Miguel por haber estado en este espacio conversando sobre el cine de Paulo Sorrentino muchas gracias les invitamos igual a todos quienes nos ven y a todos quienes hacen posible los cronistas punto neta que lean el contenido que publicamos todas las semanas estos días y de repente no hemos subido nada porque estamos haciendo cambios en el portal y bueno entonces seguiremos publicando pero igual si quieren ver todos nuestros programas de los domingos pueden entrar a nuestro canal de youtube estamos como los cronistas y verlos en redes sociales igual estamos como los cronistas en facebook los cronistas en twitter y los cronistas en instagram y nada más espero Mateo Miguel y Leonardo que podamos vernos pronto un abrazo y gracias muchísimas gracias seguiremos la conversación terminando el programa amore 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 non correre non ti preoccupava ti sei fatto grande guarda tu madre eternamente vogliere ya tutti sabbie sabbietto es el tiempo de guardar el futuro es más posible que esta ciudad no te haga un invento ni nada raccontar dobbiamo capire cosa vogliamo fare de grande yo pienso un poco a la felicidad Fabián tú no yo cuando no 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 ¿Aquí hay algo rico? ¿Aquí hay algo que no se ha contado? ¡Sí! ¡Es el mail! ¡Es el mail! ¡Es el mail!